17 eventos fueron atendidos por la Comisión Nacional de Emergencias tras las lluvias de la tarde de este martes que afectaron sectores de Alajuela y la provincia de Guanacaste. La principal situación que se presentó fue por el alcantarillado en el cantón central de Alajuela, en Atenas y en Palmares. En la parte occidental se presentaron incidentes en Alajuela y en Atenas, principalmente por saturación de sistemas de alcantarillado. Por la gran cantidad de basura en los sistemas de alcantarillado que provocaron inundaciones repentinas en algunos sectores. En la zona de Guanacaste se generaron un par de incidentes y en la zona sur del país se generaron en el sector de Pérez Celedón algunos incidentes por inundación que fueron atendidos por los comités municipales de emergencia. El día de hoy se ha procedido por parte de la Municipalidad de Alajuela a la limpieza de algunas alcantarillas para poder dar mayor capacidad a estas para el desfogue del agua de lluvia para la tarde del día de hoy. En lo que corresponde a la situación del tiempo, este miércoles tendremos mucha lluvia pero en zonas muy específicas que podrían provocar emergencias similares a las de este martes. Durante este miércoles nuevamente vamos a tener lluvias aisladas en el territorio nacional. La zona de convergencia intertropical sigue muy cerca de Costa Rica y generando tormentas frente a la costa del Pacífico. Esto ha ocasionado a que tengamos nubosidad de parcial a total durante la mañana en regiones como el Pacífico Central, el Pacífico Sur y parte del Pacífico Norte. E incluso hemos visto incursiones de estas nubes aquí en el Valle Central. Para horas de la tarde estamos previendo lluvias acompañadas con tormenta eléctrica a lo largo de la costa pacífica y en forma un poco más dispersa en el Valle Central. Esto no quiere decir que estas lluvias no puedan ser intensas en lugares muy puntuales y de muy corta duración, pero sí que puedan generar montos de lluvia importantes en periodos cortos de tiempo. Las zonas que más atención deben de tener es la vertiente del Pacífico y el Valle Central, en donde el alcantarillado se satura por la cantidad de basura. Gracias. Gracias. Gracias.